hola chicos vamos a estar subiendo fnf vs popa en modzip update y vamos a estar haciendo tutoriales de como instalarlo porque es por zip pero en mi caso va a ser yo voy a usar RAR ustedes si quieren usen zip pero para hacer más fácil usen RAR como yo bueno ahora se tienen que ir a doulan como siempre esperen que no estoy buscando suyyy acá no esta doulan tienen que ir a doulan apretar base apk 0.5 va a estar en la descripción optimizado por brx lol bueno este mientras se instala ya vengo una vez instalado no le van a abrir le van a apretar listo después se van a este coso al de bupambu se puede le apretan este arriba le apretan este le mantienen ponen confiar el portapapeles salen 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 tienen que ir a android data y pegar aca y listo si le sale da terror o algo asi tienen que volver a hacerlo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!